Bastante bien, es la primera vez que vengo con mi hijo a acá a Puebla, no soy de acá a Puebla, venimos a disfrutarlo acá. Siento que le faltó un poquito más a la selección mexicana a disfrutar ese talento que tenemos, pero yo creo que para Argentina sí vamos a tener que ganar, vamos a ganar a Argentina. Y felicidades a toda la gente de Puebla que hagan este tipo de eventos, porque la verdad es que está muy padre. Así podemos disfrutar con la familia. Ochoa es mi hijo, cara. Muy bien, Ochoa. Súper bien, todo muy padre. Y la verdad es que sí, pues yo creo que tenemos mucha esperanza para que México pueda pasar a la siguiente ronda esta vez, ¿no? Pero sí, 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 yo siento que le falta un poquito al número 10 de México a explotar un poquito su intelecto para que podamos ganar. Y la verdad, México está presionando, siempre va a presionar en los últimos momentos, pero se ve increíble ahorita la gente, el apoyo aquí en Puebla es espectacular. De hecho, yo fui por mi hija a la escuela para que viera ahorita esto que se vive cada cuatro años, la verdad.